En otras informaciones, Radio Santa Rosa, la primera emisora católica del Perú, cumple 55 años en el aire, llevando la palabra de Dios a través de las ondas gercianas a todo el Perú. Las celebraciones centrales serán este 15 de octubre. Son 55 años que la radio está buscando su objetivo, que es la evangelización. Luego de 55 años en el aire, Radio Santa Rosa se mantiene dando buenas nuevas, así nos lo confesó su director, el padre Javier Abanto, durante una entrevista en las instalaciones de esta emisora ubicada al interior del convento Santo Domingo de Lima. Bueno, quiero que la radio sea consecuente con su nuevo eslogan, Buenas nuevas en tu vida, Radio Santa Rosa, y eso es lo que queremos hacer, buenas nuevas para la gente en todo sentido. Radio Santa Rosa, inaugurada el 15 de octubre de 1958, viene difundiendo la doctrina social de la Iglesia a la luz del carisma dominico, irradiando desde sus contenidos el desarrollo humano integral de los pueblos. Su programación se inicia desde muy temprano con el rezo del Santo Rosario, programas culturales que reafirman nuestra identidad y folclor peruano, todo combinado con música cristiana que nos acompaña en el hogar. Nuestra programación principalmente en la mañana la balanceamos entre evangelización y cultura, en la noche entre evangelización y música, y desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana es totalmente católico. Esta emisora católica fue inaugurada un 15 de octubre con la finalidad de transmitir el rezo del Santo Rosario, de esta forma se introdujo no solo en los hogares, sino también en los hospitales, cárceles y asentamientos humanos, una voz de consuelo y esperanza. El próximo martes 15 de octubre se oficiará una santa misa para celebrar esta obra de evangelización en la Basílica del Rosario del Convento Santo Domingo a las 7 de la noche. Todos están invitados.